El tema son las redes sociales. ¿Consumir redes sociales? Sí, obvio. A un fueguito no se le niega a nadie. ¿Crees que hay demasiado filtro en las redes sociales? Sí, sí. Mucho filtro. Pero bueno, hay gente que lo necesita, ¿qué va a hacer? ¿Por qué lo necesita? Bueno, o se siente que está vejentado, qué sé yo. Me extrañan los chicos jóvenes, que no necesitan eso. Y la verdad que, bueno, llama la atención. Pero bueno. ¿Seguridades? Sí. Hay que mostrarse tal cual uno es. ¿Vos cómo te mostrás en las redes? Yo divino con mi físico, imagínate. Yo salgo en pelotas, hago todo. No, mentira. ¿Qué voy a hacer? Salgo cosas de laburo. ¿Qué opinás de la maquilladora que contrató Nicole para salir espléndida del sanatorio? Es una diosa, mi amor. ¿Cómo no vas a ponerte una maquilladora? ¿Aprobado? Pero obvio. ¿Hubo mucha crítica? ¿Vos te pondrías igual? No me lo puse cuando me operé, pero me lo pondría. ¿Y las críticas que recibió Nicole, qué te parecen? Ay, no es boludo. Estoy boluda. No, no es boluda. Estás en el 7.